Oh oh, cansado de pasarte otro fin de semana entero pintando, el rodillo no cubre toda la superficie de manera uniforme, harto de usar la brocha, además la pintura chorrea, salpica, y tienes que andar subiendo y bajando la escalera, olvida las brochas y los rodillos y también los accidentes con las bandejas y cubos de pintura, ahora puedes pintar como un profesional con la avanzada tecnología del spray, te presentamos Paint Zoom, el nuevo utensilio profesional con el que pintar es panko. Ahora puedes transformar cualquier espacio en una habitación de un diseñador en cuestión de minutos, es muy fácil, solo tienes que accionar la pistola y pintar, imagínate poder pintar esto, esto y esto y convertirlos en algo sensacional, transformar lo ordinario en extraordinario.